Vamos a entrar en comunicación con Carlos Caro, abogado penalista, para hablar de una serie de temas y podemos empezar con las contradicciones que han sido identificadas tras el interrogatorio que ha hecho el presidente Pedro Casillo frente a la Fiscalía como testigo. En dos investigaciones muy importantes que involucran a la lobista Karelín López. Pedro Casillo ha dado, el presidente Pedro Casillo ha dado una, o habría dado, una doble versión ante la Fiscalía que podría, tal vez, no lo sé, nos lo dirá en todo caso Carlos Caro, podría complicar su situación legal. Decía que estamos ya conectados con Carlos Caro, le damos las buenas noches y la bienvenida a Canal N. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, consultarle si efectivamente esto podría complicar o no al presidente de la República que está en un proceso de investigación como testigo, no como investigado. Él, recordemos, según un informe de Panorama del fin de semana, él habría dado una versión en relación a su relación con Karelín López, diciendo que no la ha recibido, diciendo que no la conoce. Y frente a las cámaras de CNN, en la entrevista que le hace el periodista Fernando del Rincón, él dice que sí la recibió en el despacho presidencial, en Palacio de Gobierno, sin dar mayores detalles de esta reunión. Por lo menos dijo que no habían discutido temas relacionados con esta, bueno, el tema de Proías ni tampoco el tema de Petro Perú. Bueno, ¿podría complicarse entonces ante estas revelaciones la situación de Pedro Casillo? Sin duda que sí. Recordemos que el presidente ya se encuentra, digamos, declarado como investigado por una serie de casos vinculados a la gestión de su ex secretario Bruno Pacheco. Pero ahora, digamos, con la contradicción advertida por la fiscalía en el mes de diciembre, tenemos una situación en la cual él, siendo entre comillas investigado, pero a la vez no investigado porque la fiscal interpreta que al presidente no se le puede investigar mientras esté en funciones. Exacto. Lo que vamos a tener acá es una situación en la cual él es un testigo que podría estar mintiendo ante la autoridad fiscal. Y claro, si bien no es un tribunal judicial, y por lo tanto no podemos hablar de perjurio en el sentido de haber mentido ante el Poder Judicial, un juez, una sala superior o la Corte Suprema, podría darse un caso de falsedad genérica donde hay un perjuicio a la investigación y en ese contexto, haber faltado a la verdad puede tener una consecuencia. Y eso es algo que solamente puede seguir la Fiscalía de la Nación porque sea la que tiene el poder, la potestad o la facultad de imputar al presidente. La Fiscalía de la Policía no tiene ese poder. Exacto. Ahora, es decir, si la fiscal realmente quisiera investigar, podría dar marcha atrás en la decisión que ha tomado de no investigar mientras dure el mandato del presidente de la República. ¿Podría revertir esa decisión? Teóricamente sí, y más aún si se aprobara el proyecto de ley que está en discusión en este momento, de interpretación del artículo 117 de la Constitución, en el sentido de que el presidente sí podría ser investigado a nivel preliminar o incluso en una etapa preparatoria. Si un proyecto de ley así se diera y fuera a aplicación inmediata como correspondería, porque es una norma procesal, entonces el presidente podría pasar a la condición de investigado. Pero básicamente en ese contexto es un poco difícil pensar que la fiscal de la Nación per se, motu propio, de marcha atrás. Los fiscales siempre tienen un dicho, ¿no? Los fiscales nunca contradicen su resolución. ¿Y cómo se maneja el tema de las declaraciones en una entrevista? Es decir, la fiscalía puede tomar en cuenta la justicia, si es que llegara en medio de este proceso a la justicia. ¿Puede tomar en cuenta lo dicho por el presidente ante una entrevista, no ante el fiscal? Sin duda que sí, porque ante el fiscal se maneja una versión. Esa versión confrontada con las pruebas, y prueba también es lo que se declara a nivel de los medios de comunicación. Si de ese contraste surge una contradicción, una falsedad, entonces el presidente puede ser imputado. ¿Y cuáles serían los delitos en caso de llegar a ese punto? Claro, si llegáramos a un punto en el cual la Fiscalía de la Nación tuviera que imputar algo al presidente, tendríamos por un lado el delito de falsa declaración en proceso administrativo, porque este es un proceso administrativo finalmente el de la Fiscalía 411 del Código Penal. Podría haber, en tanto se dé lugar una resolución contraria a la ley, por haber procesado el 416 del Código Penal, o también el delito de falsedad genérica del 4138 del Código Penal. Todos estos delitos tienen una pena uniforme, ¿no? Cuatro años, cuatro años, cuatro años, y evidentemente no calzarían todos los casos a la vez, todos los delitos a la vez, pero por lo menos alguno u otro, y podría dar lugar a una imputación. Correcto. Dentro de las 84 preguntas que le han revisado al presidente Pedro Casillo por el caso Provías, Puente Tarata, llama la atención, estaba revisando, llama la atención lo que él responde. No puedo precisar, no recuerdo. Básicamente el interrogatorio tiene esa respuesta. No puedo precisar, no puedo precisar, no lo sé. Incluso él dice, quienes participaron en una reunión del 18 de octubre con Caralín López, no lo sé, yo no he participado en dicha reunión. No puedo precisar que exista una reunión, ya que no necesariamente se reúnen con mi persona. Y efectivamente, frente a Fernando del Rincón, pues señaló que sí, que la había recibido en Palacio de Gobierno. Otro punto que llama la atención dentro de este reportaje es la existencia, la posible existencia de un registro en la sombra, en Palacio de Gobierno. Es decir, se registran en un subregistro, correcto, los ingresos de las personas que van, no se sabe exactamente a dónde, porque no se puede seguir la pista, correcto. Digamos, ¿habrían responsabilidades penales por una situación de este tipo de corroborarse? Hay que tener en cuenta acá dos cosas importantes. Primero, que el presidente diga no recuerdo, no sé, o no pasó. Es algo un poco extraño, porque estamos hablando de una declaración que se ha hecho a distancia, papel. Y eso es algo completamente irregular. Las declaraciones ante la Fiscalía son presenciales o por la vía virtual como ahora, pero siempre bajo la idea de espontaneidad. No es que te mando las preguntas y tú las preguntas me las resuelves y me las envías, porque al final eso en la práctica significa que quien ha hecho la respuesta es el abogado o un tercero. Normalmente el imputado que no conoce temas penales deriva el tema en el abogado o en el defensor, ¿no? Entonces yo pensaría que estas respuestas escritas en nombre del presidente no son del presidente, sino de su abogado. Siempre es la lógica que tiene el abogado de rehuir, de esquivar, de no entrar al fondo del tema, de si no me acuerdo, tal vez, quizá, lo que fuera. Entonces eso es algo que ayuda a poco, no solamente a la credibilidad del presidente, sino además a la propia investigación. Y por otro lado, hay que tomar en cuenta que el hecho de que la versión del presidente esté confrontada con los hechos revelados por los demás testigos o los demás investigados es algo que refuerza la tesis de que el presidente está mintiendo y, en consecuencia, producto de su mentira, pueda ser imputado por falsedad genérica, por lo menos. La mentira es un delito, en resumen, ante esta pregunta. La mentira es un delito tratándose de testigos, porque si fuera estrictamente el imputado el que miente, el imputado puede mentir sin consecuencias penales, porque, como yo siempre digo, el ladrón nunca es condenado por decir que no robó, es condenado por robo, no por su negativa o por haber mentido. Igual el asesino, consecuentemente igual acá. El testigo que miente comete un delito al perfurio, o si fuera el marco de un tribunal, posiblemente de falsedad genérica, pero el imputado no, el imputado puede mentir sin consecuencias. O sea, torpemente podría estar complicándose la situación el mismo presidente, digamos, de la República, si es que fuera el caso al estar supuestamente mintiendo. Exactamente, yo creo que el presidente tiene una defensa obstruccionista, una defensa de negación, una defensa negacionista, y creo que eso, a la luz de las pruebas de lo que viene recopilando la fiscalía, es algo que se contradice. Muy bien. Ahora, respecto al Congreso, vámonos al Congreso de la República y a los cambios que plantea la Comisión de Justicia en relación a los procesos de colaboración eficaz. Por ejemplo, en el caso Lava Jato, la Procuraduría Adoc ha señalado que hay aproximadamente 100 procesos, 20 de ellos están en estos momentos, está siendo, digamos, seguido por la Procuraduría Adoc y podrían complicarse estos 20 procesos que están en camino. En todo caso, el Ejecutivo, de aprobarse en el Congreso, ¿debería observar esta posible ley? ¿Debería observar esta posible ley? Absolutamente, yo creo que es una ley interesada. La mayoría de los partidos políticos que están en este momento representados en el Congreso tienen investigaciones penales por financiamiento ilegal, por falsedad, por lavado de activos, y, consecuentemente, tienen el interés de que estas investigaciones se archiven pronto sin consecuencias. Yo creo que este proyecto de ley es lesivo de los principios más elementales de la Constitución y de la ley procesal, porque la colaboración eficaz es una institución pensada en la legislación para desbaratar organizaciones criminales. Y eso es algo que no se puede hacer en cuatro meses, seis meses, ocho meses. Son procesos complejos que implican varias jurisdicciones, diligencias en el exterior, pedidos de levantamiento de secretos bancarios, tributarios, no en Perú, sino en el extranjero, y, consecuentemente, pensar en que la colaboración eficaz tiene un plazo perentorio y que si se supere ese plazo, el proceso debe terminar o cerrarse, es una cosa que vaciaría completamente el contenido, implicaría prácticamente derogar el sentido de la colaboración eficaz y es algo que no se quiere ni se necesita, porque, vuelvo a repetir el sentido de esta legislación, es exterminar o acabar con las organizaciones criminales. Y es algo que toma tiempo, más allá de lo que el Congreso está planeando. Y en ese sentido, ¿qué podría pasar con colaboradores eficaces sumamente importantes, digamos, como son Jorge Barata o Marcelo Odebrecht? Por ejemplo, ¿qué podría pasar con ellos? Si algo de eso habría, es decir, si se aprobara una ley como la que se está proponiendo a nivel del Congreso, lo que va a pasar es que estos procesos que van a ser afectados por la ley podrían terminar en nada, podrían las colaboraciones eficaces perder efecto, perder sentido, perder fuerza, y eso es algo que va a favorecer solamente a algunos, que son los investigados por estos casos graves de corrupción. Por lo tanto, yo creo que esta institución de la colaboración eficaz, que tiene casi 40 años en la regulación peruana, debe de ser cautelada, no poniéndole frenos, ni trabas, ni sesgos, sino más bien facilitando los recursos para que el Estado, los fiscales puedan recabar estas versiones, confrontarlas, corroborarlas y, si es el caso, aplicarlas para las condenas que estén persiguiendo. Exacto. Además, entre otras personalidades muy importantes, como expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, Pedro Pablo Kuczynski, en fin, la misma Keiko Fujimori, hay muchos partidos políticos que, digamos, se la están jugando en este sentido, gracias a los procesos y las colaboraciones eficaces. Exactamente. Lo que tenemos acá es que los grandes casos de corrupción están construidos sobre la base de una colaboración eficaz. Entonces, si ponemos límite, ponemos lineamientos, sesgos, plazos, lo que va a pasar acá es que esas colaboraciones no se van a cerrar, no van a culminar en los plazos procesales que se están proyectando y, consecuentemente, estas versiones, por más probadas que estén, van a perder fuerza ante el tribunal y van a generar, finalmente, impunidad, que es algo que no queremos desde el punto de vista que son los principios de la Constitución. Correcto. Otro tema que me gustaría comentar con usted es lo que ha realizado, el último operativo realizado por la DBIAC, que ha encontrado en autoridades de Huancayo, digamos, responsabilidad por el cobro de cupos. Hablamos de Huancayo, hablamos de autoridades, esta banda criminal ha sido denominada los tiranos del centro, decía, dedicada a cobros de cupo a negocios, por ejemplo, sin licencia de funcionamiento. ¿Cuáles serían las implicancias legales en un caso como este? Para esas autoridades. Acá estamos, lamentablemente, una vez más ante una situación cercana a los dinámicos del centro, ¿no? Es decir, finalmente, sucede que a nivel de lo que es Huancayo, la región Juní, estamos ante una zona altamente criminógena desde el punto de vista de lo que son los delitos contra la administración pública. Y de esa perspectiva, para mí, todos estos casos deben de ser trasladados a una fiscalía supraprovincial, como ha pasado con el caso exactamente de los dinámicos del centro, para que sea adecuadamente procesado el caso y se pidan las acciones que correspondan, porque no estamos hablando de una persona que comete un delito, sino de organizaciones criminales. Ajá. Y como tales deben ser atacadas, no con los recursos locales, sino con los recursos, por decirlo de alguna manera, a nivel nacional que tiene la fiscalía, que cuenta con estas fiscalías supraprovinciales que tienen más poder, más experiencia y más recursos para tratar este tipo de criminalidades. Y una vez más, se deja ver la importancia de la labor, en este caso de una unidad como es la DIVIA, que ha sido golpeada por diversos frentes, básicamente frentes políticos. Sin duda, la autoridad policial es fundamental en lo que es la investigación pendiente. Los fiscales tienen una limitación, recursos, tiempos, personal, y la autoridad policial, especialmente los policías, que están altamente especializados para este tipo de procesos, son los que tienen que colaborar con la investigación. Politizar una unidad como la Divindad o la División de Delito de Alta Complejidad implica en la práctica general impunidad no solamente de las organizaciones criminales que han venido operando en el pasado, sino de aquellas que podrían estar operando en el presente, que es lo más grave, y algunas de las cuales pueden tener relación con los actos de gobierno, los actos de autoridad, que en este momento están ejerciendo un cargo de función pública. Muy bien, muchas gracias a Carlos Caro por estar esta noche con nosotros en Canal N, discutiendo sobre varios temas importantes en materia penal.